Yo mandé una nota acá al Consejo Deliberante, que en este momento no la traje, una nota al municipio, ya fue sellada, firmada. Nosotros lo dijeron, muchachos, tome cada uno su terreno y edifique. Tras eso, vos fijate que teníamos tanto el aval del municipio, que a nosotros nos pusieron todos los servicios. Vos sabés muy bien que si no tenés un aval, que el municipio tiene que elevar una nota, digamos, a Tecnogás en su momento, Copenco, la cloaca, el agua, y si no elevás nota, no te pueden bajar nada. Yo en ese entonces estuve reunido, con varios vecinos, estuvimos reunidos en la casa de ese momento, era la Presidenta de Valle, Mariela Maldones. Fue el señor Intendente Juan Carlos Anastasio, fue el Cisnero, el Presidente de Copenco, la abogada en ese entonces del municipio, y los dieron todo el ok, los dieron los papeles. Sí, muchachos, quédense tranquilos, gente, vecina, quédense tranquilos que nosotros le vamos a bajar todos los servicios, porque esa manzana nos pertenece a nosotros. Después resulta que sale, el municipio tiene una demanda contra el Cora alcea, hay un número de expedientes que los tenemos, que los tenemos. Pidiendo la retrocesión de Domínguez. Correcto. Y como que dice, todo el mundo se la va a tomar. No tenemos ninguna respuesta y la demanda está acá. Gracias. Gracias. Gracias.